La palabra a la senadora Maki, Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud. Con su venia, señor presidente. El día de hoy vengo con gusto, por parte de la Comisión de Salud, a presentar este dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Salud y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la Condición Autista. Como un gran avance y unión de voluntades, con la que se logrará el primer paso para abrir la puerta y poder vigilar los derechos de las personas con alguna discapacidad de acuerdo a su condición. Como bien sabemos, con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2000 había una población de personas con discapacidad de poco más de un millón setecientos noventa y cinco mil. En 2010, con los últimos datos, esta cifra se incrementó de manera alarmante a poco más de cinco millones setecientos treinta y nueve mil personas. De ellas, 57.5% tienen problemas para caminar, 32.5% para ver, 16.5% para oír, 8.6% para hablar o comunicarse, el 8.1% son discapacidades de carácter mental, 7.9% son dificultades de cuidados personal y 6.5% con dificultades de atención. Dentro del porcentaje de las discapacidades de carácter mental, que corresponde al 8.1% del total de personas con discapacidad, se encuentra entre una de ellas el autismo, que se vincula con un desajuste orgánico en el cual intervienen distintos factores que tienen como resultado un defecto de la funcionalidad del sistema nervioso central. Este trastorno, que nuestro país, como muchas otras enfermedades, no tiene una cifra definida de su prevalencia, se estima que está presentándose en uno de cada cien niños afectados en tres áreas fundamentales. Las relaciones interpersonales, los problemas de la comunicación y el lenguaje, y la rigidez mental y de comportamiento. La importancia de avanzar en un tema como lo es el espectro autista, implica para nuestro país la atención de personas que tienen una alteración cualitativa de la interacción social, además de una ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas, una falta de reciprocidad social y emocional. Por ello, la atención de su conducta desde edades tempranas es primordial para su debida atención y seguimiento. Con esta ley, se promueven acciones importantes como garantizar las consultas y terapias especializadas para todas las personas con espectro autista. Asimismo, se promueve la capacitación de personal médico para su debida atención y se crea una comisión intersecretarial. La importancia de esta ley también impactará de manera positiva a la Secretaría de Salud, que a partir de los recortes de más de 10 mil millones que se hicieron para este año, en donde lamentablemente no se pudo recortar el envejecimiento, las enfermedades crónico-degenerativas ni tampoco la natalidad, pues este incremento de recursos ayudará a que puedan ser atendidos y tengan beneficio las personas con espectro autista para impulsar de manera progresiva las políticas públicas necesarias para su inclusión a la sociedad. Finalmente, congratulo a las comisiones por la aprobación de esta ley e invito a los senadoras y senadores de este pleno a votar a favor de la misma, con la cual reitero y enfatizo que el avance que hoy damos con las personas con espectro autista será la entrada para legislar en materia de otras discapacidades y así lograr el beneficio e inclusión de este grupo poblacional. Por eso, senadores y senadoras, les informo que próximamente, senadores de diferentes partidos, presentaremos una iniciativa de características similares en beneficio con las personas de síndrome de Down, reconociendo la sensibilidad del gobierno federal y en especial de la Secretaría de Hacienda y de todos los grupos parlamentarios. Con esta ley, abrimos una era de oportunidad para crear diversas leyes generales que sin duda serán la pauta para lograr más recursos, más inclusión, mejor atención de todas las discapacidades. Muchísimas gracias. Gracias, senador.